Nos ven de patria como este hijo de p*** ¿Qué modo señor? ¿Me escufió todo? Todos hijos de p***, le mienten a la gente todo el tiempo Somos los responsables de la inflación, de la pobreza Están pidiendo ahora que nos vayamos de esta esquina ¡Vayan a laburar, loco! ¡Vayan a laburar! ¡Yo la voy a todo el día! Periodista basada, doma orcos en el paro de la CGT La vienen a atacar en manada, en patota, kirchneristas violentos Les hace frente, los doma, los humillan vivo Realmente una genia, unos ovarios de titanio ¿Están llegando a la plaza chicos? Estamos llegando a la plaza, sí Hay muchos que ya están saliendo por la cantidad de gente Ustedes están recién llegando ¡Fuerra, 13 de acá! ¡Mantelada de acá! Ustedes no corresponden acá, ustedes nos ven de patria como tijones No hace falta que los medios estén acá ¡Miley, chupame la pija, Miley! Están vivos ¿Cómo estás? Vamos a usar el micrófono para decir algo más importante ¿Qué es lo que le... ¿Cómo vas a decir? Es importante Es importante Es importante que estén los medios en una movilización para virilizar Absolutamente, absolutamente Pero también es importante lo que hacen día a día Cómo engañan a la gente, cómo les mienten Es una ley de medios, una ley de medios Reactivar la ley de medios Sos una vergüenza vos porque el abuelo No sabés que sos una vergüenza Tu familia lo sabe ¿Soy una vergüenza por ponerte el micrófono? No, por estar al servicio de los garcans ¿Para quién traba? ¿Somos responsables nosotros? Que mi papá por ahí tenga que cerrar un negocio es responsable Como trabajadora no Como trabajadora no Es súper respetable que trabajes Somos todos trabajadores Y sí, está bien Yo te respeto por lo que haces Pero tu medio es un mentiroso Todavía no me compré ningún medio igual ¿Cómo les va? Entonces, ¿de dónde vienen chicos? Buenas tardes, ¿cómo te va? Venimos de San Fernando De San Fernando, ¿qué es lo que más les preocupa hoy? La gente mayor que la estamos peleando Bueno 70 años La estamos peleando Respeto para con la gente mayor ¿A mí me lo dice? Yo tengo que respetar Sí, por la forma en que le contestaste a la señora Es una vergüenza Aprender respeto, mi amor Tengo 70 años Ojalá que esta bullrichija de su madre La saquen Yo me di el lujo De ver cuando Perón la echó de la plaza Mirá desde qué época vengo luchando Es una asesina malparida Bueno, como decía al principio Realmente, ovarios de titanio El primero, cuando arranca el video Le golpea el micrófono La insultan Todos violentos Se queda ahí Le pone el pecho Una genia Realmente, eso es periodismo Periodismo con ovarios en el caso de ella Uno le habla hasta de la ley de medios O sea, gente que quería hasta arrasar con la libertad de expresión Por eso no la querían ahí, claramente O sea, dice que Que ella es una vergüenza Y que su familia lo sabe La responsabiliza, la periodista Las burradas que le dijeron Una toma de pelo Y después, vamos a ver Cuatro o cinco cortos más Pedacitos de las entrevistas que hizo Y se ponen peor en algunos casos Es brutal lo que van a ver Le dice, tu medio es mentiroso A ella le responde épicamente No compré el medio, no es mío O sea, hasta para las respuestas es una genia Realmente Periodista con ovarios Pero de titanio y me quedo corto Genia total Para colmo, una de las que habla Que la agrede es chilena Explíquenme qué hacía ahí Una locura Después viene esta de 70 Que le insulta, la agrede, patotera Todos iban O sea, eran decenas ahí Atacando a una sola mujer Después se llenan la boca con el feminismo Y lo peor de todos Que venían a varios a atacarles Se los bancaba a todos A todos No le importaba nada Una genia En la plaza de los congresos Le voy a preguntar Chicos Mañeto, contra vos también Marchamos Mañeto ¿Por qué vienen? Porque esta ley Esta ley Este decreto No se escucha nada Mi ley La concha de tu madre Mi ley La patria no se vende Hay que por toda la Mi ley La concha de tu madre Mi ley Hay que defender a todos Porque a cualquiera Le puede pasar Esta situación es tremenda Por los jubilados Por los que no tienen techo Por todos los trabajadores De buena ley Vamos a hablar justamente Con los trabajadores Quiero entrar a alguno De los comercios A ver Pero quiero esperar Que pase Este grupo de gente Nuevamente Como decía antes Venían de a varios A agredirla La atacaban La maltrataban Le decían de todo O sea Tipos violentos Y como decía En manada En manada Los mismos que después Seguramente van Y se llenan la boca Con el feminismo Unos chantas Agresivos Una persona que va ahí Justamente Hasta podríamos decir Hacerles un favor Porque va a preguntarle Si es un momento Para poder hablar Pero son tan violentos Es un asco Lo que acabamos de ver Un asco O sea La podrían hasta haber lastimado Y esta chica ahí Igual estaba O sea Titanio en los ovarios Y todo Porque una genia total ¿Dónde venís? Yo de Sarandí Autoconvocado ¿Quién? Autoconvocado Sí, solo por mi cuenta Son despachantes de aduana Y bueno Quería decirle a tu gente No, no Pero que lo sepan No, no, señor Me escupió todo Que lo sepan Que lo sepan Que lo sepan Pero hablemos con respeto ¿No le parece hablar con respeto? Son los verdaderos Vendepatria Ustedes Tus jefes Todos hijos de re puta Que le mienten a la gente Todo el tiempo Somos los responsables De la inflación De la pobreza Sí, porque ustedes son lo que dicen La gente a quien votar Desde hace muchos años Fede y yo Tus jefes Y ustedes son conscientes Son ninguno de los tontos No son necios Ustedes lo saben muy bien Así que Fíjate que la gente Vos tampoco sos necio ni nada Y sabés que la inflación La falta de puestos de trabajo La pobreza No la puede generar solo un medio Sí que sí Sí que sí puede Sí, por supuesto que puede No es un gobierno de hace años Son muchos gobiernos Pero ustedes son los responsables Siempre Ustedes le vienen a la gente Todo el tiempo Vos sabés lo que hace tu jefe Sabés lo que hacen Todo el tiempo No, la verdad que no Pero bueno La verdad es que Todos son libres No, esto ya se iba descontrolando Cada momento Cada vez peor O sea, uno La escupe Ella se ríe Para tomárselo con humor Pero se vio como la escupe Es un delirio total No se puede entender Una locura O sea Todos la responsabilizan Tu jefe le dice O sea Un delirio Realmente esta gente Vive en otro planeta Están lobotomizados Es igual Este le cerró la boca Porque le dijo en la cara O sea Que la inflación La generó un medio Lo humilló Lo dejó en vergüenza Este kirchnerista Y el tipo Lo peor es que está tan cegado Tan ilógico Todo lo que dicen Que le dice Sí, sí, sí Claro No es la emisión monetaria De masa La inflación Que generó él No Todo es ahora Los medios Mi ley Realmente esta gente No No razona No piensa lo que dice Pero viene esta periodista Que pisa Todo el quilombo Que vimos Se la bancó Se la bancó Como la mejor Una de las arterias Más concurridas Porque la gente En vez de irse Por Avenida de Mayo Se va Por la calle Mitre Miren como ve la gente Mucha gente Esos gritos ¿Qué son, Pauli? Están pidiéndole Que nos vayamos De esta esquina No llego a entender El por qué Pero cuando me quiero acercar Para ponernos el micrófono Se van Porque obviamente Más de uno Grita pero ¿Querés hablar? No, no quiero hablar ¿Por qué? Pero me hablabas a mí No hablo No, no contiene No hablo porque Pero me gritabas a mí recién No, sí Al medio de TN Ah, ¿hablas para TN o no? Sí, lo que quieras No, lo que quiero Para eso está el micrófono Y los medios Esto si bien fue convocado Por la CGT Es de la CGT solamente Acá ha venido Muchísima gente Que es del pueblo Muchos autos convocados La CGT no Muchas gracias Bueno, Pauli Bueno, ok, ok Dejamos que te acomodes Dejamos que acomodas Si no quieren que estemos No, corramos nos Pauli, dale Bueno, se creen dueños de la calle La echan de la esquina Le gritan Le dicen de todo ¿Insultos? Uno detrás del otro Lo vimos en este video Y Realmente No puedo creer Los ovarios que tiene De titanio Se las bancó todas Todas Les respondió Los humilló A estos kirchneristas violentos Demostró que esto De la CGT Solamente es violencia Era un paro Para Ser patoterismo Y para Demostrar algo político Nada más Y si les parecía Que esta chica Tenía claramente Unos ovarios De titanio Veamos otra Que anda por ahí No sé cuál Compiten Cuál tiene los ovarios De mejor aleación De titanio Miren esto ¿Cómo le va señora? Este gorila ¿Por qué? Porque es en contra del pueblo Acá hay mucha gente Vayan a laburar Loco Vayan a laburar Yo también Yo también ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué te dedicas? ¿Vos sabés que yo no trabajo? ¿Por qué te dedicas? Pará, pará ¿Podemos conversar bien? ¿A qué te dedicas? Siempre Comercio ¿Qué pasaste? ¿Quién te crees Ocaso para mí? Yo no me creo Yo no me creo Cuatro años Yo no me creo Cuatro años Cuatro años Tuvieron para hacer paro ¿Y ahora? Vos no estás No estás a favor del paro No A cuatro años Tuvieron para hacer paro Señora Estamos en vivo Señora Señora Estamos en vivo Cuénteme señor ¿Qué le pareció la movilización? Excelente Hasta Estamos tratando De manifestarnos Contra Contra este gobierno Que es opresor Y que nos está liquidando todo ¿De dónde sos? Yo soy de Morón ¿Cómo le va señora? ¿De dónde es? De caballito La patria no se vende ¿Por qué está acá? Ni la hijo de puta Vayan a laburar Le dicen la cara Una genia Y tiene toda la razón Estaban ahí todos Rascándose Mientras el resto Laburábamos Como esta chica Que por eso su indignación Para mantenerlos a estos Estos vagos Realmente una tomada de pelo Pero una genia Esta chica O sea Tengo que decirlo O varios de titanio Que se bancó ahí Todos los agravios Las agresiones La violencia Le podrían haber hecho Cualquier cosa Se la bancó No se movió Ni un milímetro Genia total Pero bueno Mostraría que me dejen Ustedes Qué es lo que opinan De estas dos chicas De la última Y también de la periodista Dos grandes mujeres Que Hablan las cosas Y no les importa nada Realmente un ejemplo Las dos Mostraría que me dejen Su opinión en los comentarios Todo lo que quieran agregar Lo dejen acá abajo Si les gustó el video Los invito a darle like Me gusta Si les gusta el canal No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá abajo Los dejo en las redes sociales Y nos vemos en el próximo video Yo soy Cris Y tomate como te Hasta la próxima Chau